Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por ver nuestros videos, suscribirse, diacitos de la bendiga siempre, saluditos, hoy prepararemos unos deliciosos nachos con carne, ocupamos 2 kilos de top sirlo o palomía, yo lo pido de grosor, de una pulgada para que nos quede jugosita, queso mozadera, vamos a ocupar tortillas para hacer los totopos y vamos a ocupar frijol frito, vamos a ocupar cebolla, tomate, chile para hacer nuestra salsa y aguacate para hacer un delicioso guacamole. Agregamos nuestra carne, le agregamos sal y le vamos a agregar lo que es la pimienta, le agregamos pimienta, volteamos y igualmente le agregamos sal y pimienta. Vamos a preparar unos deliciosos chiles jalapeños con queso y tocino, vamos a cortarle y le vamos a quitar lo que es la avenita, la avenita del chile, le vamos a sacar todo y lo vamos a rellenar, ya le quitamos la semilla y las venitas, vamos a agregarle queso y vamos a arrollar con tocino, esto es para acompañar nuestros deliciosos nachos, vamos a enrollarlos, estos los vamos a acompañar con nuestros deliciosos nachos con carne, vamos a apretarlos bien, así, darles otro tocino, vamos a poner a asar nuestra carne. Pondremos nuestros chiles Volteamos nuestra carne Vamos a estar volteando hasta que nos quede ya bien asadita, bien doradita Vamos a ir cortando nuestra tortilla para hacer nuestros topos ¡Qué calor está haciendo! Está pesado el calor ahorita Vamos a pasar a freír Ya está hirviendo nuestro aceite, vamos a agregar nuestros topos Nuestra tortilla para hacer nuestros topos Ya que estén bien doraditos, recogemos Vamos a dorar de un lado y del otro lado Ya terminamos de hacer nuestros topos Nuestros deliciosos topos, los pusimos en toallas absorbentes Ahorita vamos a preparar nuestros deliciosos nachos con carne Ya recogimos nuestra carne, ya nos quedó lista Igual que nuestros chiles Vamos a picarla para hacer nuestros deliciosos nachos A nuestro recipiente de hierro fundido vamos a agregarle los topos Y vamos a ir agregando frijolitos Ya le agregamos una capa de topos, vamos a agregarle frijol refrito Y vamos a agregarle el queso Y vamos a llevar a gratinar Le agregamos una ganada de queso mozzarella Le agregamos frijol Ya le pusimos otra capa de totopos Y vamos a agregarle queso ahorita Su quesito Y vamos a llevar a gratinar el favor Le agregamos otra capa de queso mozzarella Ya nos quedó listo, vamos a llevarlo al asador para que gratine, ya lo pusimos en el asador para que gratine nuestro queso, muy agradable. Ya nos quedaron listos nuestros deliciosos nachos con carne, nos quedaron deliciosos, riquísimos, lo que ponemos con un guacamole, una salsa rica de gallo, salsa enchilosa y unos chiles rellenos envueltos en tocino. Ya nos quedaron listos nuestros deliciosos nachos con carne, nos quedaron bien ricos, deliciosos. Ahorita procedemos a degustar. Vamos a degustar estos nachos con carne, se ven exquisitos, miren nada más, le echamos un poquito de salsita, no hombre que andan haciendo miren. Nos salió muy rico, muy delicioso, muchísimas gracias por ver nuestros videos, suscribirse, y así tomarlo de enliga siempre. Saluditos, cuídense que tengan un bonito y bendecido día, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.